...e ir a la escuela, tomar aire... ...los otros, los traficantes no toman... ...sabes que no manden por la policía... ...bien, discutiremos esto por un día... ...como... ...y los traficantes... ...los traficantes no toman... ...sabes que no manden por la policía... ...bien, discutiremos esto por un día... ...y a ti, a ti, a ti... ...puntamos... ...no expectante politique... ...lo está esta una suma mucho. ¿Se ackea?! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.